Buenas tardes, diputadas y diputados, con el permiso de la mesa directiva. La presente iniciativa justifica su carácter de urgente y obvia resolución en virtud de que debe ser entregada antes de que culmine el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta décimo sexta legislatura del Estado, es decir, antes del 31 de mayo del 2022. En ese sentido, con el ánimo de iniciar las acciones previas para el otorgamiento de la medalla, en reuniones de trabajo con los entes involucrados, se ha hecho patente la imperiosa necesidad de llevar a cabo la recreación del rostro de María Petrona Ubicap y su posterior molde en Troquel para acuñar la medalla, lo cual conlleva un trabajo técnico profesional y especializado que requiere de suficiente tiempo para su elaboración y que rebasa desde luego el plazo establecido para la entrega de dicha medalla. Pero además, se requiere llevar a cabo diversos pasos el procedimiento para el otorgamiento de la medalla, como lo es la expedición de una convocatoria en la que se establecen los plazos para la presentación de las propuestas de candidatas, el periodo de evaluación y el de asignación, así como el trabajo logístico para dicha entrega. Todo ello se traduce en la necesidad de contar con bastante tiempo de anticipación para realizar la asignación de la medalla y que en las fechas en las actualmente nos encontramos no resulta suficiente. De ahí la urgencia de cambiar la fecha de la primera entrega de la medalla al mérito mujer indígena maya, María Petrona Ubicap. Es cuanto.